incluye a institutos y escuelas de educación superior ha solicitado el incremento de vacantes del programa beca 18 considerando que para el 2025 PRONAVEC otorgará un total de 20 mil becas de las cuales sólo 2.640 serán para institutos y escuelas superiores mientras que 11.160 estarán dirigidas a universidades públicas y privadas. Así que Perú considera que esta contribución es desigual y refleja una clara brecha entre ambas opciones educativas restringiendo las oportunidades para los estudiantes que optan por una formación técnica. Además se mostraron en contra del proyecto de ley que propone modificar la distribución de las becas destinando un 80% de ellas a universidades públicas. Ante esta iniciativa, Asiste Perú ha expresado su inconformidad argumentando que esta medida contradice los principios de libertad de enseñanza y restringe el derecho de los estudiantes a elegir la institución o escuela educativa donde desean formarse.